Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de POS, la verdad, sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de hoy, viernes 22 de mayo, son exactamente las 5 de la tarde con un minuto e iniciamos de una vez este episodio podcast con esta muy buena canción. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de POS, la verdad, apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en arroba POS, la verdad, contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos POS, la verdad. Es un momento, mientras escucha este episodio podcast, para que contemple la tarde, se sienta cómodo, porque en la siguiente hora estaré aquí con usted, estaré aquí solo yo. Hoy me tocó a mí, este podcast de hoy viernes, y vamos a estar hablando sobre Andrés Felipe Arias, todo lo que concierne el caso de la tutela de él, y algunas otras cositas que han sucedido en las últimas horas después del muy buen episodio podcast a cargo de don Javier Ruiz, con la banda sonora de Tarantino, de Quentin Tarantino, el polémico director, como dirían algunos medios nacionales. Y bueno, saludando a Doña Diana Reuter, que ya se reporta en el chat de Nespliker, dice Muy buenas tardes. Y bueno, Don Everumo, en el grupo en Telegram, muy amablemente, nos compartió la lista de contagios del día de hoy, emitida por el Ministerio de Salud. 801 casos nuevos en Colombia, preocupante. Vamos a llegar a los 20.000. Bueno, auguro que para este fin de semana sobrepasaremos el techo de los 20.000, porque para el día de hoy hay 19.131 casos confirmados de las cifras oficiales. Recordemos muy bien, una cosa son las cifras oficiales y otra es la realidad, que dista mucho, se aleja mucho de estos casos oficiales. Han de ser muchos más. Pero por la misma incapacidad, por la misma incompetencia, los encargados de hacer estas pruebas y el presidente Duque en destinar los recursos para ellas, es que no sabemos bien cómo es la realidad de los casos de contagios del coronavirus en Colombia. Recordemos muy bien que el tema del coronavirus, las pruebas están demorando alrededor de 10 días, otras 15 días, dependiendo del caso. No se están haciendo las suficientes pruebas diarias y esto es hasta ahora un estimado. 19.131 casos. Diría Don Javier, suficientes personas como para llenar el estadio El Campín. Bogotá sigue siendo el foco con 6.591, Atlántico tiene 2.372, el crecimiento exponencial de Atlántico es increíble, es sorprendente lo que está pasando con Atlántico. Le sigue Valle del Cauca con 2.209, Bolívar con 1.840. Bolívar fácilmente puede sobrepasar al Valle del Cauca y asumir la tercera posición. Y Amazonas, preocupa la situación del Amazonas con 1.386. Alrededor de una semana San Andrés y Providencia afortunadamente solo han quedado con 21 casos dentro de las cifras oficiales. Esperar a ver cómo va evolucionando esto. Meta va a llegar a los 1.000 casos, 966 casos. Cundinamarca 401, Antioquia 617. Y así está el panorama. 39 muertes, 30 fallecidos nuevos dentro de los casos de contagio del coronavirus en Colombia. Bueno, vamos a hablar sobre el tema que nos interesa el día de hoy. Ayer se resolvió finalmente la tutela que estaba en curso, en estudio, por parte de la Corte Constitucional, la cual era la encargada de conocer dicha tutela, en donde Andrés Felipe Arias solicitaba que se le reconociera a él la doble instancia, la segunda instancia. Pero hay que poner un poco en contexto qué es lo que pasó, qué es eso, la doble instancia, y cómo así que Andrés Felipe, si él fue condenado, y cómo así que de segunda instancia, acaso no todos tenemos segunda instancia, pues que Andrés Felipe Arias va a salir libre y ya lo vamos a poder ver yendo a su casa, o inocente, lo van a excarcelar inmediatamente. Vamos a empezar a hablar de eso rápidamente para poner en contexto cuál es la situación de Andrés Felipe Arias. Como lo hemos comentado en anteriores oportunidades, en diferentes podcasts, muchas gracias a Ondasquit, que nos está retuiteando en Twitter, a Doña Diana Reuter también, muchísimas gracias. Y bueno, aquí estamos, aquí estamos. Andrés Felipe Arias, cuando ejerció las funciones de ministro de Agricultura en el gobierno de Álvaro Uribe, destinó unos recursos dentro del programa de agroingreso seguro y les dio, los desvió y les dio un destino, el cual no era el que se había concebido, que inicialmente era ayudar al sector agrario, a los campesinos, a los más necesitados para estos temas. Grupos plagiosos, dicen en el chat de Nespliquer, en primera instancia, buenas tardes, muchas gracias. Doña Diana Reuter dice, pero el gobierno saca pecho de que la OMS felicitó a Duque por su disque buen trabajo y manejo en cuanto a la pandemia se refiere. Bueno, esto que nos dice Doña Diana Reuter hace referencia a que a través de la W Radio se sacó una noticia diciendo que la Organización Mundial para la Salud había felicitado al gobierno de Colombia por su muy buen manejo que le estaba dando frente al tema del coronavirus. Tuvo que salir la misma Organización Mundial para la Salud a desmentir dicha noticia, a decir que en ningún momento a Colombia la había felicitado y que más bien le recomendaba que siguieran con el tema de la cuarentena y que no veían que era prudente o que no esperaban buenos resultados con el tema del aislamiento inteligente. La misma Organización Mundial para la Salud, la OMS, la que aquellos que personas radicales de extrema derecha como Bolsonaro o como Trump la están criticando, salió a decir que el manejo que está dando Colombia no es el bueno, no es un manejo que hay que seguir el ejemplo y que mucho menos hay que aprobar y respaldar la idea de salir el 1 de junio con aislamiento inteligente. Ya Donald Trump no solo está amenazando con reducir recursos sino con cerrar todo tipo de recursos que destine Estados Unidos a la OMS. Don Eber Humo pregunta, ¿seguirá el uriismo con el tema de la Corte Única? Ya vamos para allá, Don Eber. Entonces, Andrés Felipe Arias fue condenado porque se demostró que cuando él era ministro de Agricultura desvió unos recursos, les entregó una destinación distinta a lo que correspondía frente al tema de agroingreso seguro. Recursos que tenían que haber llegado a campesinos, a gente que trabajan con la tierra, a gente que tiene un predio, que siembra, a gente que produce nuestros alimentos, a gente que produce los alimentos que también se exportan. Campesinos que se han visto afectados por el tema del conflicto, por el tema de guerrillas, paramilitares, narcotráfico. Esto era un estímulo que le iba a dar el gobierno nacional de ese entonces, de Álvaro Uribe Vélez, a los campesinos. Resulta que esos recursos, parte de esos recursos, se desviaron y se le entregaron a personas que nada tenían que ver con el sector agrario. Valeria Domínguez sonará por ahí, si ustedes consultan las noticias de esa época y muchos otros casos más que se comprobaron. En razón del fuero de Andrés Felipe Arias, en razón del cargo que él ostentaba como ministro, su juez natural en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Resulta que en la Constitución de Colombia se estableció que los aforados van a tener una jurisdicción especial, por decirlo así, frente a la jurisdicción que nos ataña a nosotros a cada uno de los ciudadanos del común. ¿Por qué? Porque en razón del cargo, por ejemplo, el presidente de la República será investigado y será juzgado por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la cual hasta la fecha no ha sacado el primer fallo condenatorio a un expresidente o a un magistrado, porque también los magistrados de las altas cortes, su juez natural es la Cámara de Representantes del Congreso de la República. Sí, el Congreso de la República, un órgano legislativo, un órgano político, funge de juez en los casos en los que tenga que investigar tanto al presidente de la República como a los magistrados. Pero también se establece que los congresistas o los ministros, su juez natural es la sala penal, los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, procesos que se conocen en única instancia. ¿Y cuál fue el sentido por parte de los constituyentes que crearon, que concibieron la Constitución del 91? Decir que estas personas, como son aforados, como están en un alto rango de poder, pues no tendrán la doble instancia, pero sí sus casos serán conocidos no por un único juez, sino por un juez colegiado. Vuelvo y digo, la sala penal, son nueve magistrados, la Cámara de Representantes, pues es la Comisión de Acusaciones, la que entra a conocer los casos correspondientes para investigar al presidente de la República o a los magistrados de las altas cortes. Eso se plasmó desde la Constitución del 91. Andrés Felipe Arias fue condenado en el año 2014 a 17 años y 5 meses de condena, en un proceso que se le dio todas las garantías conforme al ordenamiento legal, conforme al ordenamiento jurídico correspondiente a esa época. Es más, no solo Andrés Felipe Arias fue encontrado culpable dentro de la jurisdicción penal. También lo hizo lo propio la jurisdicción de lo disciplinario a cargo, en este caso, de la Procuraduría de la Nación que estaba siendo manejada por Alejandro Ordóñez. Alejandro Ordóñez, con las mismas pruebas con las que la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal condenó a Andrés Felipe Arias, encontró que él era responsable disciplinariamente, por lo tanto, lo inhabilitó para ejercer funciones públicas, lo encontró responsable por un periodo similar a los 17 años. Creo que fueron 16, 17 años de la sanción disciplinaria que le interpuso la Procuraduría. Procurador Alejandro Ordóñez, Partido Conservador, del mismo partido de Andrés Felipe Arias. Porque para la época en que Andrés Felipe Arias empezó a ser investigado y después fue juzgado, él hacía parte del Partido Conservador. Es más, él para las elecciones presidenciales del año 2010 se había presentado como precandidato del Partido Conservador. Vivian Morales, que empezó a investigar el tema de agroingreso seguro, ella era la fiscal general que salió de la terna nombrada por Santos en el año 2010. Vivian Morales encontró unas pruebas, encontró unos hechos, los empezó a investigar y al darse cuenta que Andrés Felipe Arias estaba netamente relacionado con estos hechos, sencillamente pidió a la Corte Suprema, el juez natural de Andrés Felipe Arias, cuando era ministro, que por favor conociera de ese caso y por lo tanto fue fallado, fue condenado en el año 2014. Hoy Vivian Morales apoyó la candidatura de Iván Duque, apoyó el tema del plebiscito por el no y es hoy la embajadora de Colombia en Francia. Alejandro Ordóñez, procurador, conservador, hoy embajador de Colombia ante la OEA, apoyó a Iván Duque, apoyó el tema del no del plebiscito, Vivian Morales hizo lo mismo y hoy son embajadores representantes del Estado colombiano nombrados por Duque en el exterior. Entonces, para que vean que tanto Fiscalía como Procuraduría de ese entonces de qué corte de qué tinte político son. Resulta que Colombia, en virtud de los tratados internacionales que ha suscrito, se acogió a que el derecho de la doble instancia es un tema universal, es un derecho universal que se le debe conceder a todos indistintivamente si es aforado o no es aforado. La doble instancia se garantiza en Colombia de forma universal. Pero entonces, ¿qué hacíamos con los aforados? ¿Qué hacíamos con las personas que fueron condenadas por el tema de parapolítica, con los congresistas, con todas estas personas que llegaron a procesos de única instancia ante la sala penal de la Corte? Se intentó establecer si el tener un juez colegiado basaba o suplía la necesidad de la doble instancia? Pero la doble instancia, los cánones de la doble instancia es sencillo. Un juez en primera instancia conoce independiente que sea un juez único o un juez colegiado y un juez de segunda instancia independiente que sea un juez único o un juez colegiado conoce de segunda instancia. En eso consiste la doble instancia. No hay mayor misterio. En eso consiste. Así de sencillo. Pues resulta que dentro del gobierno de Juan Manuel Santos se adelantó el acto legislativo 01 de 2018 cuatro años después de la condena de Andrés Felipe Arias. En este acto legislativo se empezaron a conceder ciertos derechos ciertas garantías por ejemplo para la oposición porque a través del acto legislativo también hubo una reforma política que concibió entre otras cosas que por ejemplo quien quedara de segundo en las elecciones para presidente alcalde gobernador pudiera ocupar si así lo quisiere si así lo deseare una curul ya sea en el congreso en el caso de presidente en la asamblea en el caso de gobernador o en el caso de alcaldes para que se constituyera como fuerza de oposición y tuviera esa garantía política de hacer control político desde una curul gracias a eso hoy Gustavo Petro y Ángela María Robledo tienen cada uno una curul en el congreso Gustavo Petro en el Senado de la República y Ángela María en la Cámara de Representantes gracias a eso por ejemplo en el caso de Bogotá Carlos Fernando Galán hoy es concejal y se postuló y es hoy presidente del congreso en este año gracias a que se ganó esa curul por haber quedado de segundo en la elección frente a la alcaldía de Bogotá por ejemplo el hijo de Gustavo Petro que se presentó a las elecciones para ser gobernador en el Atlántico el quedó de segundo puesto y hoy ocupa una curul dentro de la asamblea departamental del Atlántico y así pasó en toda la región gracias al acto legislativo 01 del 2018 resulta que en ese acto legislativo se empezó a garantizar el derecho a la doble instancia y se fijó que existiera dentro de la Corte Suprema de Justicia una especie de sala de instrucción correspondiente o que fungiera como juez de primera instancia y que ya después los casos como tal llegaran en dado caso que se apele que se recurra a la segunda instancia pues ya a la sala plenal como tal para que sea el juez de doble instancia de segunda instancia como tal bueno tengo comentarios don Ebrumo dice doña Diana buenas tardes esa información donde supuestamente la OMS felicitaba a Colombia por el manejo de la pandemia es falsa así es ahí lo comentamos grupos plagiosos pregunta al honorable funcionario condenado en qué momento se le investiga y condena por la fuga ese ya va a ser otro delito lo Andrés Felipe pero ya lo vamos a contar en su momento entonces ya por acto legislativo se empieza a garantizar el tema de la segunda instancia en Colombia conforme al bloque constitucionalidad a los tratados internacionales en los que Colombia se suscribió diciendo que se acogía al derecho universal de la doble instancia entonces claro Andrés Felipe Arias ya estaba condenado Andrés Felipe Arias se huela por sugerencia el mismo Uribe a Estados Unidos intentó pedir asilo político Estados Unidos estudió su caso mientras que el Estado colombiano no el gobierno nacional no el gobierno de Juan Manuel Santos el Estado colombiano ¿por qué el Estado colombiano? porque la sala penal de la corte al tener ya la sentencia en firme condenatoria Andrés Felipe Arias le solicitó a la oficina de la cancillería que por favor declarara una circular y pidiera extradición al país al territorio en el extranjero que tuviera Andrés Felipe Arias porque tenía que pagar una pena acá en Colombia es por eso que Andrés Felipe Arias fue capturado en Estados Unidos se le negó el asilo político porque se verificó que la sentencia el fallo que se le hizo fue en francalit fue siguiendo el debido proceso conforme al ordenamiento jurídico existente en esa época Estados Unidos determina que extradita Andrés Felipe Arias a Colombia ya Iván Duque siendo presidente continuó con el trámite porque Iván Duque no puede ir por más presidente puesto por Uribe no puede ir en contravía del ordenado por la justicia entonces Iván Duque continúa con el proceso de solicitud de extradición Estados Unidos finalmente lo envía a Colombia y empieza a pagar su pena no en una cárcel lo tienen en una hacienda en la policía pero está pagando su cárcel está privado de la libertad con muchos beneficios sí porque cada nada lo vemos dando entrevistas cada nada lo vemos dando videos y con celular y todas las cosas o sea él es un preso hoy un condenado triple A de cuello blanco sale y da declaraciones sale a la prensa saca libros los vende habla sobre economía replican sus opiniones cada nada en el programa a la hora de la verdad del doctor Londoño y así resulta que Andrés Felipe Arias empezó a pedir su derecho a la doble instancia hizo una primera solicitud a la Corte Suprema pero la Corte Suprema dijo no qué pena el tema de la doble instancia no es retroactivo si bien se garantiza a partir del del acto legislativo 01 de 2018 su fallo fue en el 2014 no tiene derecho a su doble instancia porque la doble instancia no se entrega de forma retroactiva el uribismo el año pasado y recuerdo que para el 15 de junio revisando las editoriales del podcast de Pues la Verdad con don Javier sacamos una editorial conjunta es la primera vez que lo hacíamos sacamos una editorial conjunta hablando sobre este caso Andrés Felipe Arias y sobre cómo el uribismo estaba impulsando en ese entonces un referendo para derrogar tumbar las altas cortes por ende modificar la jurisprudencia y por ende buscar la libertad de Andrés Felipe Arias también echar para atrás todos los casos de investigación que está conociendo la Corte Suprema de Justicia en estos momentos en contra de Álvaro Uribe recordemos que para el año pasado en octubre estaba el famoso llamado indagatorio por parte de la Corte Suprema de Justicia en la sala penal a Álvaro Uribe entonces ellos ya desde junio recién llegado Andrés Felipe Arias estaban pidiendo tumbar las cortes y desconocerles diciendo que las cortes estaban netamente politizadas y que las cortes estaban manejadas tanto por Juan Manuel Santos en la Corte Constitucional como por las FARC en la sala penal ellos si hablan de romper las instituciones ellos si hablan y atacan la institucionalidad en Colombia ellos si dicen esas cosas nadie los critica no vi medios de comunicación criticando eso no vi medios de comunicación indignados diciendo que como es posible que se está diciendo que la Corte Constitucional está siendo manejada por Juan Manuel Santos porque la Corte Constitucional en debidas oportunidades ha dicho que el glifosato no se debe hacer siempre y cuando no se haga consulta con los campesinos y con las personas aledañas si están en uno de acuerdos que les echen ese fomicida encima por ejemplo entonces ya el uribismo dice que la Corte Constitucional está siendo manejada por Juan Manuel Santos que la sala penal de la Corte está buscando venganza en contra de Álvaro Uribe y en contra de todo aquel que es uribista y que por ende son de las FARC está permeada por las FARC esos son ataques serios de un sector político mayoritario hoy que tiene votos en contra de las instituciones de Colombia pidiendo incluso un referendo para derogar esas cortes bueno el tema del referendo pues fue perdiendo popularidad fue quedando ahí Andrés Felipe Arias siguió con sus recursos de tutela y la tutela ha llegado a la Corte Constitucional quien es el juez natural superior en los temas de tutela pues la Corte Constitucional se ha sabido tomar su buen tiempo para analizar este caso y a pesar de los requerimientos y de las observaciones que le hacían desde la Sala Penal desde la Corte Suprema de Justicia como tal no desde la Sala Penal ya sino desde toda la Corte Suprema de Justicia en Pleno diciendo por favor no vayan a conceder el lado de la instancia Andrés Felipe Arias porque aquí eso nos va a abrir un boquete y ustedes se están metiendo en terrenos que no les corresponde como órgano judicial ¿por qué? ya todos sabemos que fue lo que resolvió la Corte Constitucional pero que era lo que se esperaba realmente que resolviera la Corte Constitucional la Corte Constitucional tendría y esa es la interpretación que se está dando desde varios sectores del mundo jurídico tendría que haber ordenado mediante sentencia que sea el Congreso de la República quien legisle y quien establezca por ley si la ola instancia es o no retroactiva en Colombia y si lo es si es retroactiva hasta qué año o hasta qué periodo se empieza a contar hacia acá hacia el presente la retroactividad no la Corte Constitucional no hizo eso se metió por otro lado y decidió que Andrés Felipe Arias en tutela tenía derecho a que se le reconociera la doble instancia doble instancia que para los efectos de Andrés Felipe Arias será contada a partir del 30 de enero de 2014 ¿por qué 30 de enero de 2014? porque conforme a a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emitió una sentencia dentro del caso del Laicat Ali Ali Alibux versus Surinam se estableció como fecha límite de retroactividad el 30 de enero de 2014 entonces en la interpretación que da la Corte Constitucional frente al caso Andrés Felipe Arias concibe que todos los casos que hayan sido fallados del 30 de enero de 2014 hasta el año 2018 en donde entró en vigor el acto legislativo 01-2018 tienen derecho a la doble instancia pero ojo esto no quiere decir que ahora todas las personas que hayan sido condenadas por la Corte Suprema de Justicia en ese periodo del 2014 al 2018 ya inmediatamente tienen derecho a la doble instancia no la tienen que pedir y si la tienen que pedir por tutela ¿por qué? porque el fallo de tutela que conoció la Corte Constitucional con Andrés Felipe Arias es interpartes solo tiene efectos en la persona quien interpuso la tutela o sea Andrés Felipe Arias que el congresista tal fue condenado en el año 2015 por citar un ejemplo y está pagando hoy una pena entonces quiere pedir la doble instancia pídala pero por tutela no la puede pedir directamente a la Corte Suprema de Justicia no tiene que pedirla por tutela apenas se le conceda por tutela ya tendrá derecho a pedirla formalmente para que se reabra su proceso y se le conceda la doble instancia es así de sencillo vuelvo y digo lo que se esperaba era que la Corte decidiera que esto tendría que ser legislado por parte del Congreso lo que pasa es que ahora la tutela gracias a la sentencia que se emitió ayer con la Corte Constitucional servirá como mecanismo o como requisito procesal por decirlo así para que las personas aforadas que hayan sido condenadas en única instancia entre el año 2014 y 2018 puedan solicitar la correspondiente doble instancia Don Ever me pregunta y esta pregunta es muy buena ¿qué hace la Corte Suprema? ¿cuál Corte es superior a la otra? en Colombia voy a partir de lo general a lo particular en Colombia el Estado colombiano en su estructura más básica está dividido en tres ramas rama ejecutiva presidente de la república rama legislativa congreso y rama judicial altas cortes estas tres ramas ninguna está por encima de la otra están todas por igual a nivel horizontal a nivel jerárquico están todas por igual lo que pasa es que cada una de las ramas conoce de ciertos temas entonces el congreso legisla solo saca leyes el gobierno que es la rama ejecutiva ejecuta y la rama judicial falla pero la rama judicial está dividida ya por cortes entonces la jurisdicción o las jurisdicciones que están dentro de la rama judicial tienen una corte alta que es la máxima autoridad jerárquica dentro de esa jurisdicción entonces en temas penales la sala penal de la corte suprema de justicia es el juez máximo de esa jurisdicción la sala civil lo mismo de la corte mejor dicho la corte la corte suprema de justicia es la máxima jurisdicción del ordinario que reúne jurisdicción civil comercial agraria laboral y penal si se dan cuenta son la mayoría de temas privados entre personas el consejo de estado es el máximo juez de la jurisdicción de los contencios administrativos a todos los procesos en los que tenga que ver el estado colombiano pero está la corte constitucional corte que fue creada en la constitución del 91 antes de la constitución del 91 la corte constitucional era una sala que era la sala constitucional que estaba dentro de la corte suprema de justicia lo que se hizo fue sacar esa sala y volverlo una corte una corte independiente una corte aparte la corte constitucional prácticamente tiene dos funciones la primera es salvaguardar la constitución es la que garantiza que todo lo que está dentro del ordenamiento jurídico colombiano está conforme y está dentro de la óptica constitucional o sea si se expide una ley esa ley tiene que ser constitucional que son los famosos fallos de exequibilidad o inexequibilidad que en términos más sencillos son los fallos de constitucionalidad e inconstitucionalidad pero también la corte constitucional es el juez máximo de la jurisdicción de tutela ¿por qué? porque la acción de tutela es una acción constitucional y si la sala penal la corte suprema conoce fallos de tutela pero no es el juez de máxima instancia de última instancia por decirlo así la corte constitucional dentro de sus facultades está la de conocer cualquier caso de tutela que ellos consideren que se deba revisar y lo que ellos establezcan por tutela como juez constitucional si está por encima de lo que se puede resolver por tutela a través de la corte de la corte suprema de justicia la corte constitucional no se mete en temas penales no se mete en temas civiles no se mete en temas laborales comerciales agrarios que es lo que le compete a la corte suprema de justicia pero si la corte constitucional determina algo y ordena algo a la corte suprema de justicia mediante un fallo de tutela la corte si le tiene que obedecer ¿por qué? porque en temas de tutela la corte constitucional es el juez máximo frente a este tema entonces la corte suprema ya lo tiene que conocer este caso lo tiene que aceptar de hecho ya lo hizo sacó un comunicado que para mi desafortunado no fue la forma se notó la ira se notó la molestia la incomodidad llámenlo como quiera por parte de los magistrados de la corte suprema de justicia en pleno son 23 magistrados los de la corte suprema voy a leer el comunicado porque es que quiero que lo analicemos en profundidad a unas cosas comunicado el jueves 21 de mayo de la corte suprema de justicia la condena contra el ciudadano Andrés Felipe Arias Leiva fue dictada por la corte suprema de justicia en 2014 con riguroso respeto del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el procedimiento dispuesto por la constitución política para funcionarios con fuero especial de juzgamiento se le halló responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en desarrollo de un proceso de única instancia avalado por múltiples decisiones de la corte constitucional desde 1991 ahora que la corte constitucional cambia intempestivamente esas reglas de juego para favorecer exclusivamente al ex ministro de agricultura la corte suprema de justicia acata pero no comparte la decisión mayoritaria que ordena que ordena tramitar la impugnación de la condena de 17 años de prisión contra Arias Leiva según declaraciones de prensa el fallo de tutela solo favorece al ex ministro reconoce la firmeza legalidad e integridad de la sentencia y no hace juicios de valor sobre los hechos pruebas y fundamento de la condena en su contra no obstante deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria e inseguridad jurídica en la justicia penal con la incondicional defensa la institucionalidad del país que caracteriza la corte suprema de justicia cumplirá la orden de tutela en la corte constitucional queda la responsabilidad del impacto de las insospechadas consecuencias para el estado derecho de esta decisión en particular analicemos este comunicado de prensa vuelvo y digo para mi es desafortunado en la forma como lo hace si hacen bien en decir que acatan el fallo si está bien que digan que no lo compartan bueno pongámoslo con asteriscos pero que una vez en el último párrafo le eche el baldado de agua sucia a la corte constitucional diciendo que queda en la corte constitucional la responsabilidad del impacto de la insospechada consecuencia para el estado de derecho frente a esta decisión preliminar evidencia que el principio de armonía de coordinación administrativa entre las diferentes entidades públicas está completamente rota las relaciones hoy entre la corte constitucional máximo juez de tutela con la corte suprema justicia máximo juez de lo ordinario de la jurisdicción ordinaria están rotas hoy están rotas esto da un mal precedente esto da un mal mensaje si está bien que la corte suprema los magistrados no estén conformes frente a este fallo pero no era la forma de hacerlo público a través de un comunicado el comunicado solo se dio arbasado diciendo se garantizó y se especificó en el fallo de tutela que la condena Andrés Felipe Arias cumplió los requisitos legales y procesales de la época se le desvirtula de presunción de inocencia y lo que ordena la corte constitucional es que solo se le revise el tema de la segunda instancia a la cual tiene derecho y por lo cual se le tuteló su derecho a la ola instancia acatamos el fallo ya eso hubiera sido el comunicado aquí lo que estamos viendo es un gran sisma un gran enfrentamiento entre dos de las grandes cortes que tenemos acá en Colombia es importante y acá lo resalta el mismo comunicado como también lo resaltó el comunicado de prensa de la corte constitucional la corte constitucional no revisó el proceso de Andrés Felipe Arias no está diciendo que Andrés Felipe Arias tiene que ser inocente y tiene que ser liberado y ya puede ser candidato presidencial y mejor dicho que es el Mandela ni nada de las cosas no no nada de eso ponganle cuidado los comunicados de prensa que han sacado desde la corte constitucional revisen la cuenta de twitter de la corte constitucional ahí sale el presidente de la corte hablando explicando un poco que es ese fallo el fallo aún no ha sido publicado el fallo se demorará la corte siempre se demora se toma sus buenos días para emitir el fallo el fallo va a ser público hay que conocerlo hay que leerlo pero con lo que hemos tenido a través de los comunicados de prensa limítense a los comunicados de prensa por favor limítense a los comunicados de prensa no se pongan a mirar que dijo Julito que dijo Néstor Morales que dijo Luis Carlos Vélez que dice Gustavo Gómez que dicen en la luciérnaga que dicen en el lavadero que dicen en el noticiero no, no lo hagan porque lamentablemente los periodistas son negados para entender estos fallos judiciales y mucho menos la complejidad de este fallo lean el comunicado de prensa de la corte suprema de justicia lean el comunicado de prensa de la corte constitucional miren los videos que han sacado de la cuenta de la corte constitucional en twitter en las redes sociales con el presidente de la misma corte explicando el fallo ahí se entiende se entiende que el fallo de tutela no revisó la condena per se de Andrés Felipe Arias no revisó la condena no estableció que Andrés Felipe Arias es inocente fue vulnerado en su proceso no es perseguido político no, nada de eso solo estableció que conforme al fallo de la corte interamericana de derechos humanos del 30 de enero de 2014 al cual Colombia se ha suscribido mediante tratados internacionales a él se le debe garantizar la doble instancia retroactiva ya ay pero entonces con la segunda instancia él va a quedar libre de inmediato tampoco y no caigan en esas mentiras en estas en esas informaciones que están diciendo ¿por qué? Andrés Felipe Arias y según lo que dictan las normas procesales al respecto la corte la corte suprema empezará a conocer con otra sala penal no con esta y es que ahí también está el problema del comunicado que es acá con este comunicado mostrando su rechazo férreo al fallo la corte suprema de justicia en la sala penal ya con esto se declaró inhibida de conocer el fallo de Andrés Felipe Arias ya ya con eso ya los pueden recusar y mejor dicho tienen que crear una sala ad hoc con magistrados ad hoc para conocer única y exclusivamente el fallo de Andrés Felipe Arias ya estos magistrados ya con este comunicado ya se inhabilitaron si yo fuera el abogado de Andrés Felipe Arias al momento de pedir la ola instancia si no la pidieron ya hoy ya una vez se hubiera pedido que por favor los magistrados de la corte que están en la sala penal no conozcan el fallo porque ellos se inhabilitaron con el comunicado de prensa ellos ya no pueden conocer de ese caso entonces tienen que conformar una sala ad hoc para conocer de ese caso nueve magistrados tienen que salir otra vez a conformarlos que son los magistrados ad hoc o que son los famosos jueces ad hoc son personas que cumplen las mismas calidades y cualidades de un magistrado para conocer un caso del cual el magistrado que está debidamente posesionado no lo puede conocer porque está inhabilitado hablábamos hace unos días con el caso del hijo de Jorge 40 de por qué él no podía asumir la oficina de víctimas a cargo del gobierno del ministerio del interior porque él es hijo de Jorge 40 entonces en relación de su grado de consanguinidad se inhabilita y no puede conocer de los casos concernientes al manejo de víctimas tanto de paramilitares como de guerrilla así de sencillo y si conoce pues sencillamente todos esos procesos que él haga que él adelante todas esas gestiones van a ser demandadas y todo eso se va a tener que devolver así es Don Ever Don Ever dice se declararon impedidos con ese comunicado así es ya de facto ya la corte suprema se declaró impedida entonces sencillamente se tienen que conformar otros magistrados entonces cuando esto pasa por ejemplo en el caso del hijo de Jorge 40 cada vez que le llegue un caso de víctimas del paramilitarismo o de víctimas de la guerrilla o víctimas del conflicto interno como tal pues él va a tener que declarar impedido y no va a poder conocer de eso entonces tienen que nombrar un director ad hoc de la oficina de víctimas cuando sencillamente lo que hubieran hecho correcto es nombrar a alguien que se cumpliera con las cualidades y condiciones lo mismo va a pasar con la corte suprema tienen que nombrar magistrados que cumplan los mismos requisitos que sean abogados que tengan los 10 años de cátedra o los 10 años de trabajo dentro de la rama judicial que se acrediten como tal y todo y que garanticen y acrediten que son jueces imparciales y que van a revisar el tema de la segunda instancia de Andrés Felipe Arias que Andrés Felipe Arias puede quedar libre sí que Andrés Felipe Arias puede ser declarado inocente sí que Andrés Felipe Arias se le puede confirmar en pleno su sentencia sí que Andrés Felipe Arias se le confirmará que es culpable sí que Andrés Felipe Arias podrá tener beneficios si se le rebajará la pena sí o que sencillamente se le confirmará todo lo que se falló en su momento en el 2014 sí todo es posible lo que pasa es que hay que esperar ahora que el proceso surta que el proceso siga ya no tenemos que otra hay que hacerlo hay que esperar el proceso surta se tomará su tiempo se tomarán sus sus meses y en algún momento conoceremos el fallo si es si confirma o niega o modifica el fallo del cual Andrés Felipe Arias fue condenado en el 2014 a 17 años y 5 meses mientras tanto él tendrá que seguir pagando cárcel sí porque es una condena firme es que estamos también en un escenario medio atípico el tema de la doble instancia se debe garantizar dentro de unos términos procesales ya es potestativo del condenado o también de quien acusa en dado caso si quiere o no apelar dicha decisión si quiere recurrir a esa segunda instancia si entre esos términos procesales no lo hace el fallo queda en firme la sentencia queda en firme y pagará su condena en este caso pero como Andrés Felipe Arias ya su condena estaba en firme ya estaba pagando cárcel pero salió la tutela diciendo ojo si él tiene derecho a la doble instancia entonces ¿qué va a pasar? él va a seguir pagando pena mientras su proceso en la segunda instancia continúa bueno ahora bien él podrá pedir medidas cautelares medidas provisionales decir bueno yo quiero afrontar la segunda instancia estando en libertad de poderlo pedir sí pero aquí nos tenemos que remitir a algo él Andrés Felipe Arias en la semana pasada en una extensa entrevista que dio a Noticias RCN él decía que se comprometía con los colombianos de bien a que si le otorgan el tema de la ola instancia él afrontaría estando en prisión esperemos a ver que lo cumpla eso no es obligatorio él solo lo dijo él se comprometió ante el público ya dependerá si él quiere o no solicitar que lo que lo dejen afrontar la segunda instancia estando en libertad dependerá de él y dependerá al abogado que tenga esperemos a ver qué pasa él podrá pedir muchas cosas sí que se le concedan es otra cosa esperemos a ver en este caso hay que ser pacientes bueno les propongo algo son las 5 y 48 voy a listar un corte musical terminamos el tema de Andrés Felipe Arias y mencionamos unas cositas sobre matarife y otras cosas que están sucediendo con el tema del coronavirus y ya entonces retomamos este episodio podcast especial de hoy viernes ya finalizando semana entonces vayámonos con esta canción que se llama Forever Blue de Chris Isaac Or tells you what to do She walks away You're left to stay Alone forever blue The stars have all stopped shining The sun just won't break through Each day's the same More clouds, more rain You're left forever blue Forever blue Cause you love her But she doesn't love you You did your best Life to the rest You're left forever blue No reason left for living Still there's a lot to do New tears to cry Old songs to sing And feel forever blue And be forever blue La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia Todos tenemos algo que opinar y expresar y más aún en esta época de emergencia En el podcast de POS LA VERDAD apoyamos este principio Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde Síguenos en Twitter en arroba POS LA VERDAD Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas Porque todos somos POS LA VERDAD Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos está escuchando el mismo Johnny que nos acompañó en un podcast ya de ayer hace 15 días. Especial de Metallica, tributo a Metallica. Es que en el podcast de pues la verdad en esos días de cuarentena hemos estado tributo a Metallica. Hemos estado con bandas sonoras, hemos estado con Objetos de Poder hablando de cine. Saludos a Carolina también, a Tariq con don Javier ayer que tuvo un muy buen programa sobre las bandas sonoras de Quintin Tarantino. Entonces, Johnny me escribe y me pregunta. Si Andrés Felipe Arella se le hizo un proceso de tutela, se le probó que efectivamente él tiene derecho a la doble instancia, eso no le otorga automáticamente la doble instancia, a otras personas que han sido condenadas entre enero de 2014 a junio-julio que salió el acto legislativo 01 de 2018. En teoría sí tienen el derecho, lo que pasa es que el fallo de tutela es interpartes. O sea, los efectos de la tutela solo funcionan y solo operan para la persona que interpuso la acción de tutela, para la persona a la que se le está vulnerando el derecho fundamental. Pero, para lo que sí sirve esta acción de tutela es que funciona como precedente para sustentar que así como Andrés Felipe Arias se le otorgó el derecho de la doble instancia retroactiva en Colombia, a otra persona que lo considere condenado por la Corte Suprema de Justicia después del 2014, puede pedir la doble instancia. Entonces, tendrá que pedirlo por tutela, que muy seguramente, muy seguramente, si lo pide ante la Corte, la Corte Suprema de Justicia, la Corte le dirá, no, usted no tiene derecho, su fallo fue correspondiente al procedimiento de única instancia y ya. Y sí, hubo una tutela, pero nosotros no somos el juez de tutela, vaya, pídaselo el juez de tutela, que es la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional ya le otorgas a otra persona, ese fallo solo servirá para ese condenado, para esa persona que lo pida. ¿Por qué? Porque, como les digo, los efectos de la Sotela son interpartes, pero sirven de precedentes. ¿Qué se esperaría con esto? Que teniendo en cuenta este fallo, y es conociendo si dentro del mismo fallo también se exhorta al Congreso de la República a legislar sobre esto, en concreto, sobre el tema de la segunda instancia, si tiene que ser retroactiva y hasta qué punto, hasta dónde se le puede considerar la doble instancia, el Congreso de la República tiene que entrar a sesionar. Y muy seguramente congresistas del Centro Democrático serán los ponentes pidiendo que se fije por ley la ola instancia retroactiva no a 2014, incluso mucho más allá atrás en el tiempo. Porque, vuelvo y digo, el límite que nos puso en este fallo la Corte Constitucional fue enero 30. ¿Pero qué puede ir más allá? Sí. Puede llegar un congresista condenado por un tema de corrupción, de parapolítica, lo que sea, y decir, mire, yo fui condenado en el año 2010, o fui condenado en el año 2008, yo también tengo derecho a la doble instancia. La doble instancia es un derecho universal, ustedes lo oyeron en la sentencia de Andrés Felipe Arias, pero tienen que ponerla retroactiva más tiempo porque yo necesito cobijarme con esa doble instancia. Y si la Corte entra y estudia, la Corte Constitucional entra y estudia y ve que tienen la razón, entonces seguirán corriendo. Por eso es importante que el Congreso de la República entre y legisle al respecto, porque sencillamente entramos en una especie de limbo en el que ya cada congresista, cada forado que haya sido condenado por la Corte Suprema de Justicia, empezará a entutelar como requisito de procedibilidad para pedir la doble instancia y que ésta sea conocida por parte de la Corte Suprema de Justicia. Don Everdum nos comenta acá en el chat de Nespliker, Don Everdummo, alias Galileo, ¿la Corte Constitucional se llenaría de tutelas de ese tipo? Sí. Se va a llenar de tutelas de ese tipo. Hagan memoria de cuántos congresistas no han sido condenados en todo este periodo, de cuántos de la parapolítica, de cuántos por corrupción, de cuántos no están pagando pena en este momento. Y es que la Corte Constitucional en su comunicado de prensa dijo que sólo lo podrá interponer o solicitar, o mejor dicho, que este tema de la retroactividad aplica para la persona que está pagando la pena, no para la persona que ya la pagó. No, usted ya cumplió su condena, usted ya no aplica para esto. Tiene que estarla pagando. O sea, todo congresista, todo aforado que esté pagando condena en estos momentos, en razón de haber sido condenado en un proceso de única instancia ante la Corte Suprema de Justicia, podrá interponer las tutelas correspondientes para solicitar como requisito de procedibilidad que le sea reconocida su doble instancia y recurrir a la justicia nuevamente para que su caso sea llevado, sea conocido en doble instancia. Esto es, a grandes rasgos, el caso de Andrés Felipe Arias, el boquete que se abrió por parte de la Corte Constitucional, el choque de trenes que estamos viendo entre las dos altas cortes de la jurisdicción del ordinario, Corte Suprema de Justicia con la jurisdicción constitucional y de tutela que es la Corte Constitucional, Corte de Suprema de Justicia que se inhabilitó a través de su comunicado de prensa y que evidencia una vez más que estamos inmersos en una gigantesca crisis institucional. ¿Que esto servirá para hacer política? Sí. ¿Que esto servirá para sacar miles de interpretaciones? Sí. ¿Que esto servirá también para hacer fake news? Sí. Que hoy la Corte Constitucional ya no es la Corte de Juan Manuel Santos como están diciendo los erivistas sino que ahora es una Corte de bien, una Corte pensante y que así como falló el tema de Andrés Felipe Arias ahora sí, por favor, otorgue el derecho al Estado colombiano a bombardear campamentos independiente que hayan menores de edad o no, independiente si hay sospechas o no si en ese campamento hay insurgentes, hay personas armadas al margen de la ley a que se fumigue. Sí, ya lo están pidiendo. ¿Que esto está favoreciendo políticamente al erivismo? Claro. ¿Que ya están candidatizando a Andrés Felipe Arias? Claro. Pero se les olvida que Andrés Felipe Arias tiene que primero pagar la sanción de inhabilidad que le impuso la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. Curiosamente el tema de la Procuraduría eso sí no lo apelan ellos. No lo demandan ante el Consejo de Estado. No critican a Alejandro Ordóñez. Sus razones tendrán. Pero la justicia siempre va a ser más fácil desprestigiarla, atacarla, criticarla. Y mucho más si no se conoce cómo es que la justicia opera en Colombia. Entonces, tendremos que esperar a ver cómo se va a surtir ahora el proceso de Andrés Felipe Arias, qué va a pasar y qué tutelas estarán presentando de aquí en adelante de personas aforadas que hayan sido condenadas en única instancia. Y ojo, vuelvo y digo, si ustedes quieren analizar estas cosas, revisen los comunicados de prensa. Para eso están las cuentas institucionales en las redes sociales de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional. Revisen los comunicados de prensa, revisen lo que han dicho. No lo hagan a través de los medios de comunicación. No esperen que Julito en la W o un Néstor Morales les haga un análisis jurídico como el que se intentó hacer acá. Yo aunque sea me atrajo y lo hago porque soy abogado y entiendo estos temas. Pero no esperen que alguien que no es abogado como un Luis Carlos Vélez, un Gustavo Gómez, venga y lo haga. Porque ellos obedecen a ciertos sesgos, ellos obedecen a ciertas interpretaciones. Ellos son los que dicen muchas veces que por culpa de los jueces es que los violadores salen libres o les dan beneficio o les dan la casa por cárcel cuando desconocen que es por errores de procedimiento impuestos por la fiscalía, por ejemplo. Le caen encima al juez y le dan duro al juez. Pero es que el juez está para cumplir leyes, las normas que están. Con el tema del juez de ejecución de penas que le otorgó beneficios Uribe Noguera le cayeron la semana pasada y lo comentamos el uno y le cayeron al juez y duro y duro y el juez que esto que el juez vendió tal cosa. pero ¿qué hacemos si el juez tiene que cumplir las leyes? Si hay una ley que establece que si una persona condenada independiente del delito que sea tiene derecho a unos beneficios el juez no le queda de otra que otorgárselos. Porque si el juez le dice qué pena pero es que usted es un violador usted merece poder irse a la cárcel ahí mismo ese juez se inhabilita porque resulta que los jueces tienen que ser imparciales y si ese juez se inhabilita y sale con una de las cosas de esas ese juez se le acaba la carrera judicial lo sancionan prevaricato obstrucción a la justicia y un poco de cosas más. Entonces dejen de caer en ese sensacionalismo de la prensa interpretando fallos porque al fin y al cabo muchos de los que salen en las noticias hablando y comentando habrán pasado algunos de ellos por la universidad escasamente se habrán graduado porque hay muchos que no se han graduado y le aseguro que ellos no habrán estudiado derecho. Ahí dirán ay pero Juan Diego Elvira es abogado y es periodista él es más periodista que abogado el tener el título tampoco hace que una persona sea experta en un tema lo podrá entender sí pero la interpretación que leen a los hechos podrá ser de pronto muy limitada en razón de su experiencia bueno son exactamente las seis de la tarde son las seis de la tarde y tres minutos estamos en este episodio podcast de pues la verdad pues la verdad llevamos una hora y tres minutos de transmisión una hora y tres minutos aquí haciendo monólogo de agujía jurídica vamos a ver un poquitico la garganta ahí es que siempre da sed bueno en menos de una hora se estará emitiendo el primer capítulo de la serie Matarife serie que desde sus trailers desde la expectativa que ha generado ha impactado mucho es tendencia hoy en twitter es tendencia hoy Matarife la serie es tendencia es tendencia sobre muchas otras cosas más Matarife la serie tiene 64 mil trinos Telegram tiene 77 mil trinos porque están los grupos de Telegram de Matarife Whatsapp tiene 247 mil trinos y así como estrategia de redes salió por parte del uribismo el hashtag superuribe que en estos momentos tiene 66 mil trinos está superando por 2000 trinos a Matarife la serie superuribe en donde desde las cuentas uribistas cuentas oficiales oficiales no cuentas certificadas del uribismo o sea las que tienen el guiñito y todo andan poniendo montajes de uribe con el cuerpo de superman diciendo que uribe es el mejor que uribe es el presidente eterno que uribe es lo más grande que uribe es lo único es el antes y el después en el mundo en Colombia es el mejor presidente duelele quien le duela y cada vez que yo veo tendencias del uribismo tendencias manejadas de forma tan masiva como esta como la de superuribe se me vienen a la cabeza esos 3.350 millones de pesos que salieron del erario y de parte el presupuesto destinado para el postconflicto para manejar el tema de redes sociales de Iván Duque entonces nada raro que esos trinos de superuribe estén cómodamente financiados por dineros públicos entonces atentos a partir de las 7 de la noche se emitirá el primer episodio de Matarife que Daniel el abogado de Matarife Daniel Mendoza ahora el apellido se me pasó ah mire Matarife solo Matarife tiene 34.000 trinos Daniel Mendoza leal el abogado el que está a cargo de esta serie sacó un trino hace poco confirmando lo que con don Javier dijimos en su momento en este episodio de podcast lo dijimos hace ya como dos semanas y media develando la estrategia el sentido de Matarife lo confirmó él vamos a buscar el trino y lo vamos a leer lo confirmó él lo dijimos nosotros lo anticipamos nosotros la finalidad de esta serie mejor dicho esta serie de Matarife no se debe ver como un fin como decir wow ya con eso se salió y ya Uribe es preso no Uribe se condenó no esto hay que mirarlo como un medio esto es un medio para llegar a un resultado deseado lo dice el delator en su cuenta el que los delata que es Daniel en su cuenta en Twitter lo trino el 19 de mayo a las 6 y 58 de la tarde le pido le pido a los abogados uribistas sin oficio que vean la serie y denuncia desde ya les digo que lo primero que haré frente a esas demandas babosas y famélicas es solicitar al fiscal del caso que me lleve a juicio allí expondré los soportes que documentan cada minuto de grabación eso es lo que dijo Daniel Bendoza Leal en su cuenta en Twitter eso mismo nosotros lo anticipamos en su momento aquí en estos micrófonos del podcast de Podla Verda ¿por qué? ¿y cuál es la estrategia? aquí él la dijo sacar una serie a través de canales de comunicación no canales tradicionales tipo YouTube tipo emisora tipo canal de televisión lo que sea no sino sencillamente en canales de mensajería tipo Whatsapp Telegram emitirlo viralizarlo y que los hechos las cosas que se cuentan en esos videos sean sujeto de denuncias y requerimientos judiciales por parte de los uribistas denunciando a Daniel Mendoza por los delitos de injuria de calumnia de falsedad de todos los delitos que ellos consideren que él debe ser investigado y condenado cuando eso pase y él lo dijo en su trino él va a pedir al fiscal que ni siquiera se le haga investigación sino que una vez se le meta a tema judicial ponerlo ante un juez ante un juez de conocimiento o sea que le imputen cargos que lo acusen ir a juicio oral y revelar y revelar exponer todas las pruebas con las cuales él él lo dice no me consta él lo dice que sustenta cada una de las afirmaciones que están en esos videos esto no deja ser una osadía esto no deja de ser bueno una estrategia sumamente arriesgada pero si él dice y lo ha manifestado en los trinos que junto a Gonzalo Guillén está también Julián Martínez y todo lo que han reunido a nivel periodístico en los últimos años tiene bases sólidas bases que pueden ser debidamente analizadas por un juez probatorias tendrá con que sustentar lo que él va a decir en sus videos en su serie en sus capítulos pero ojo pero ojo estas estrategias fácilmente advertida por el uribismo aquí la cuestión va a ser él él como abogado y él con el conjunto de abogados entre ellos creo que está Augusto Campo también qué tan buenos abogados van a ser dentro de la experticia para introducir estas pruebas y que sean aceptadas en un juicio si estas pruebas están con cadena custodia si son fácilmente rastreables si se les puede comprobar la idoneidad si es una prueba útil si es una prueba válida obtenida con medios válidos ¿no? porque ojo no tanto van a entrar a desmentir las pruebas del uribismo su estrategia jurídica no va a estar centrada en desmentir las pruebas la estrategia jurídica del uribismo estoy seguro va a ser buscar la forma de minar de torpedear el ingreso de esas pruebas a un eventual a un eventual juicio esa es la mejor forma de quitarse una prueba encima por más verídica que sea y es que al uribismo ya le pasó y le pasó con Piedad Córdoba y hagamos memoria con los hechos sucedidos en el 2008 cuando el ejército colombiano bajo orden de Álvaro Uribe Vélez traspasó la frontera de Colombia ingresando a territorio ecuatoriano bombardeó el campamento de Raúl Reyes hicieron levantamiento de cadáveres llevaron policía judicial recabaron unas pruebas documentales computadores todas las cosas que puedan recabar ahí y se fueron antes de que incluso llegara el ejército ecuatoriano a ver qué pasó en su territorio después expusieron el famoso computador de Raúl Reyes salía el entonces general Naranaju el director de la policía ahí si era muy querido por el uribismo hoy no lo es tanto diciendo que habían encontrado correos y archivos de Word y un poco de cosas revisando metodológicamente el computador de Raúl Reyes documentos que comprometían a ciertos políticos de izquierda con las FARC y se empezó a hablar de la FARC política y se vinculó directamente a Piedad Córdoba el procurador de Santonces Alejandro Ordóñez investigó y sancionó disciplinariamente a Piedad Córdoba le inhabilitó le quitó su curul y la justicia la sala penal de la Corte Suprema de Justicia empezó a conocer el fallo el fallo no el proceso en contra a Piedad Córdoba pero ¿qué pasó? habían documentos donde se evidenciaban cercanías reuniones comunicaciones muy fraternas entre Piedad Córdoba Raúl Reyes y los cabecillas de las FARC pero la estrategia de Piedad Córdoba la estrategia jurídica válida acertada fue decir qué pena pero esas pruebas fueron manipuladas la cadena de custodia se violó esos computadores tienen archivos creados incluso con posterioridad a la fecha del ataque entonces se atacó lo que se llama la idoneidad de la prueba para la prensa las pruebas eran más que suficientes si los de la prensa fueran jueces medio país ya estaría condenado para eso se necesita de un juez que practique las pruebas y verifique aparte del contenido y lo que ellas contienen si ese contenido es 100% verídico si ese contenido es 100% puro por decirlo así si obedece a la realidad a los hechos que sucedieron o si estos a su vez más bien fueron manipulados tergiversados para inculpar a quien se está acusando de un cierto delito pues eso fue lo que terminó la corte suprema de justicia absolvió finalmente a Piat Córdoba diciendo las pruebas del computador de Raúl Reyes no pueden ser aceptadas se violó el tema de la cadena de custodia se demostró que fueron manipuladas que fueron que le metieron mano o sea hagámoslo sencillo le metieron mano las tergiversaron le cambiaron cosas le añadieron cosas que nada tenían que ver y que sencillamente esas pruebas no podían ser tenidas en cuenta en un juicio entonces la famosa prueba reina que tenía Uribe como presidente para condenar y acusar a Piat Córdoba se le cayó y gracias a eso Piat Córdoba demandó ante el Consejo de Estado la sanción disciplinaria que le puso la Procuraduría y el Consejo de Estado encontró que teniendo en razón con lo que había dicho la Corte Suprema de Justicia con el tema de las pruebas lo mismo aplicaba para el tema disciplinario y por ende se condenó al Estado colombiano por las fallas que tuvo la Procuraduría en sancionar a Piat Córdoba esa es la razón por la cual el fallo de Piat Córdoba se echó para atrás dicho esto aquí a los de Matarife tienen que tener mucho cuidado Daniel Bendoza Leal su fan de ser muy buen abogado de haberle ganado diferentes procesos a Abelardo de la Espriella y todas estas cosas me parece bien pero es que cada proceso es como un partido de fútbol hay que mirarlo de forma individual no de forma ni siquiera para la estadística ni de esas cosas no hay que mirarlo de forma individual cada proceso es distinto y el que le haya ganado mucho no quiere decir que le pueda ganar los que vienen y ojo ojo con la forma en que manejaron las pruebas ahorita en unos minutos nos van a estar contando unas cosas en el primer capítulo de la serie Matarife pero que esto sea debidamente aceptado por la justicia y que en la práctica de las pruebas que se haga dentro de un proceso se demuestre que estas pruebas no fueron manipuladas no fueron tergiversadas se obtuvieron en debida forma ya es otra cosa porque por ahí va a ser la estrategia Lurillo desmeritar las pruebas no por el contenido sino por la forma en que se consiguieron y fueron obtenidas para meterlas a este proceso en que se consiguieron bueno no siendo más no me extiendo en este podcast de hoy de pos la verdad agradeciéndole a cada uno de ustedes de quienes nos han escuchado ya sea en vivo o en diferido de quienes hacen parte del grupo en telegram de pos la verdad de quienes están siempre ahí con nosotros muchísimas gracias llevamos otra semana más de la que hemos cumplido en este tema de la cuarentena de estar haciendo episodios podcast diarios así que muchísimas gracias a todos ustedes si toca rápido Jenny Ramírez me escribe acá desde FACA ya 6 y 18 hoy el tema principal era Andrés Felipe Arias y mencionar el tema también ya final de Matarife no siendo más mi nombre es Andrés Balaguera el twitter mío es arroba javp008 el twitter institucional es arroba pos la verdad ya saben estamos en telegram nos pueden escuchar en speaker en vivo en diferido estamos en youtube estamos en tuning radio en itunes en google podcast nos pueden buscar en todo lado muchísimas gracias a todos ustedes y a quienes nos dejaron comentarios a quienes compartieron sus opiniones sus dudas al respecto y a quienes comparten este episodio podcast como siempre gracias a ustedes vamos creciendo vamos aumentando en esto próximo episodio podcast el martes porque resulta que este lunes es festivo entonces martes 26 de mayo ya última semana de este mes y última semana de confinamiento porque por los indicados de presidencia desde el primero de junio se iniciará ahora el confinamiento inteligente ya hablaremos de eso en su momento así que no siento más yo me despido muchísimas gracias a todos todos somos pos la verdad hemos llegado hasta el final de este episodio podcast gracias por habernos acompañado pos la verdad gracias por habernos acompañado y y gracias por habernos acompañado